¡Oh! ¡Vamos de camino a la feria! ¡Qué divertido! Nunca había ido antes a la feria, pero he oído que allí se pueden encontrar muchas cosas interesantes. ¡Bonitas bufandas! ¡Bonitas bufandas! ¡Bonitas bufandas! ¡Hola, señoras! ¡Uh! ¿Qué tenemos aquí? Bonitas bufandas para mantenerte calentito en invierno. Sí, son hechas a mano. Las hacemos nosotras mismas, de nuestra propia y maravillosa lana. ¡Oh! ¿No es increíble? Quisiera una bufanda. ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Bien! Déjeme recomendarle la bufanda blanca. Es muy elegante. Como ves, elefante, esta es mucho más larga que la bufanda negra. Déjeme que le recomiende la bufanda negra. No se ensucia. Y es mucho más corta que la bufanda blanca. ¿Tú qué piensas, ratón? ¡Yo elegiría la bufanda negra corta! ¡Muy buena elección, señor! Muy bien. Entonces me quedaré con la bufanda blanca larga. Y no se arrepentirá. Y dígame, señor elefante, ¿qué nos dará a cambio de las bufandas? Sí. Nosotras le damos las bufandas y usted nos da algo a cambio. ¿Les gustaría un elefante a cambio de mi bufanda? ¿Un elefante? ¿Y qué haría con él? ¡Oh! ¡Un ratón de verdad! Pues, ¿qué les damos entonces? ¡Nos gustan mucho las canciones! A lo mejor nos podéis cantar algo a cambio de las bufandas. ¡Oh, sí! Podemos cantar. ¡Ratón, vamos, vamos! ¡Cantemos algo juntos! ¡Merry tiene un corderito, un corderito, un corderito! ¡Merry tiene un corderito que es blanco como la nieve! ¡Oh! ¡Pero qué maravillosa canción! Creo que os merecéis vuestras bufandas. Sí, desde luego. Aquí tenéis. Muchísimas gracias. ¡Encantado de verlas! ¡Adiós! Ratón, tengo un poco de calor con la bufanda puesta. Sí, yo también. Necesitamos una buena bebida fría. ¿Un buen vaso frío de zumo de naranja os puede refrescar? ¡Zumo de naranja! Sí, por supuesto. Es fresco y está frío. Lo he exprimido yo misma de las naranjas que he cogido del árbol. ¡Oh, sí! ¡Sí, por favor! ¿Y qué me daréis a cambio del zumo de naranja? ¡Oh! ¿Qué le podemos dar? ¡Oh! Vuestras bufandas son muy bonitas. Quizás lo podemos cambiar. Vosotros me dais las bufandas y a cambio yo os doy zumo de naranja. ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Oh! Hemos cambiado muchas cosas hoy en la feria. Pero, ratón, ahora no nos queda nada para llevarnos a casa. ¡No importa! Lo importante es que nos lo hemos pasado muy bien. ¡Adiós! ¡Adiós, amiguitos!